Estados de avance de la información de los modelos, EAIM. Los estados de avance de la información de los modelos son las distintas fases consecutivas de definición de los datos contenidos en los modelos BIM y están vinculados directamente al progreso en el tiempo del proyecto. Se han definido nueve EAIM, uno en la etapa de planificación, tres en la etapa de diseño, tres en la etapa de construcción y dos en la etapa de operación. A continuación revisaremos cada una de ellas. Etapa de planificación. Diseño conceptual DC es la fase inicial del proceso de diseño en la cual, a partir de las especificaciones, requisitos y necesidades del solicitante, se establece el conjunto de tareas necesarias para obtener una solución al problema planteado. Etapa de diseño. Diseño de anteproyecto DA. Esta es la fase del proceso de diseño en la que se establecen los criterios generales de un proyecto, considerando los requerimientos y restricciones del solicitante, tales como normativos y legales. Diseño básico DB. Fase en la que se preparan los criterios y especificaciones generales de los sistemas que considera el proyecto. Diseño de detalle DD. Fase en la cual se elabora la documentación específica de cada elemento del proyecto, mediante una descripción completa de la información necesaria para la fabricación y o construcción de estos. Etapa de construcción. Coordinación de construcción CC. Durante esta fase se planifica el conjunto de actividades a ejecutar de un trabajo de construcción, ordenándolo de la manera más eficiente posible y planificando todas las acciones para su ejecución. Construcción, manufactura y montaje CM. Fase en que se ejecutan las actividades planificadas en el terreno o fuera de él. Off-site. Que da inicio a las tareas de fabricación, tanto manuales como industrializadas. As built a B. Fase en la que se registra el proyecto tal como se ha construido realmente en el lugar, incluyendo los cambios de diseño ocurridos en el curso del trabajo. En esta fase se realiza la entrega de la información de la construcción, concluyendo el contrato de esta. Etapa de operación. Puesta en marcha PM. En esta fase se llevan a cabo las actividades de traspaso del activo al cliente, incluyendo la información para el uso de esta, como por ejemplo, las garantías de los equipos instalados. Esta información sirve también para el desarrollo de eventuales proyectos de remodelación o ampliación. Esta fase considera las pruebas de funcionamiento del activo. Gestión y mantenimiento del activo GM. Fase donde se ejecutan las tareas de mantenimiento de acuerdo al programa de servicios del activo. Esto incluye las actividades enumeradas en la estrategia de traspaso, la evaluación posterior a la ocupación y la revisión de desempeño del proyecto. Para ayudar a entender claramente qué implica cada estado de avance de la información de los modelos, en el estándar BIM para proyectos públicos existen las siguientes tablas. La tabla 3 de entidades mínimas para cada tipo de modelo BIM señala las entidades que corresponde incluir en cada modelo solicitado. La tabla 5 de modelos BIM, que se pueden requerir según estado de avance de la información, indica qué modelos deben ser entregados en cada fase. Y en la tabla 10 de niveles de información por estados de avance de la información de los modelos, que detalla los NDI requeridos por cada entidad, según el estado de avance de la información en el que se soliciten los modelos. En la SDI BIM de un proyecto, el solicitante debe definir el EAIM para cada una de las entregas planificadas y para los distintos modelos requeridos, en una tabla como la que se indica en este ejemplo, que se encuentra en la figura 4 del estándar BIM para proyectos públicos. En esta tabla, a modo de ejemplo, se muestra un requerimiento de un proyecto con 5 entregas distintas y 3 modelos, en el que se solicitan 3 estados de avance distintos. Podemos ver que en la primera entrega solo se pide presentar el modelo de arquitectura con un estado de avance de diseño de anteproyecto. En la segunda entrega ya se solicitan dos modelos, el de arquitectura y además el de estructura. Esta es la primera vez que se entregará el modelo de estructura, por lo que su estado de avance será de diseño de anteproyecto, mientras que el modelo de arquitectura ya debe presentar un estado de avance mayor, en este caso de diseño básico. En la tercera entrega se deben presentar tres modelos, el modelo MEP en estado de avance de diseño de anteproyecto y los modelos de arquitectura y estructura en EAIM, de diseño básico. En esta entrega se repite el estado de avance de la información del modelo de arquitectura de la entrega anterior. Esto puede ocurrir ya que habrá etapas y especialidades que requieran más tiempo de desarrollo y corrección. Ya para la entrega final, se espera que los modelos sean entregados en estado de avance de la información de un diseño de detalle. Luego de revisar lo que se solicita en la SDI BIM, el proveedor deberá entregar una planificación de los diferentes estados en los que se desarrollarán los modelos para las distintas entregas dentro del plan de ejecución BIM, PEP, de oferta. Esto permite que el proveedor proponga cambios en la programación de creer lo necesario. Así, al recibir el PEP de oferta, el solicitante podrá aprobar o rechazar esta propuesta de cada proveedor. Estados de avance de la información de los modelos.